El mercado en tu barrio acerca a productores, a la gente, al consumidor. En todos los puestos tenés ofertas. A mí me conviene el precio que vendo y a la gente le rinde también el precio que compra. Uno va buscando constantemente precios buenos, accesibles, no va a estar tanto y conseguir buenas cosas. Tenemos filé de merluza, medallones de merluza, salmón, rosado, langostinos, rabas. Está bueno que la gente pueda adquirir el producto que a veces en la pescadería está más cara. Compré pollo, compré fiambres, compré queso, pan, compré leche, yogur. Compré osobuco, siempre lo compro en la carnicería y bueno, ahora voy a ver qué otras cositas puedo seguir comprando. Y esperemos que el gobierno siga con esto porque esta es una buena idea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!